Buenos días, me llamo Constanza Arevalo y les voy a presentar una versión más cortita de mi tesis de Magister sobre las influencias antrópicas en las aves de Santiago. La región de Latinoamérica y el Caribe es la segunda más urbana del mundo, con aproximadamente 81% de la población en áreas urbanas. Y dentro de Latinoamérica, en Chile, el 88,4% de la población es urbana y para el año 2035 se espera que este número alcanza un 89% más o menos. Entonces, la urbanización es un fenómeno que es muy relevante para Chile y para Latinoamérica en general. Las ciudades están compuestas de estructuras y superficies artificiales que forman patrones de actividad humana. Y estas actividades humanas, a su vez, forman patrones acústicos dentro de las ciudades. Por ejemplo, produciendo mayor ruido de autos y micros a cierta hora en la mañana. Ahora, si el ruido se vuelve permanente en la ciudad, como suele ocurrir con la urbanización, esto dificulta la comunicación entre individuos de una especie. Y esto afecta su capacidad de cazar, de reproducirse y esconderse de depredadores. Y las aves son especialmente sensibles a estos cambios, o sea, a estos cambios acústicos en realidad, reduciendo su densidad y diversidad en áreas urbanas. Y esto, a su vez, forma cambios de la estructura comunitaria de las aves. Bueno, las especies de aves se pueden clasificar de acuerdo a sus tolerancias a la urbanización y tenemos tres clasificaciones. Están las evitadoras urbanas, las utilizadoras urbanas y los habitantes urbanos. Los evitadores urbanos son especies que son más sensibles a la urbanización y normalmente alcanzan mayores densidades en ambientes naturales. Mientras que los utilizadores urbanos, ahí están, se encuentran normalmente en áreas suburbanas y explotan algunos de los recursos que son abundantes en las ciudades, pero no dependen de ellos para su sobrevivencia. Y por último, los habitantes urbanos son especies que están mejor adaptadas a los ambientes urbanos y exitosamente utilizan los recursos que son abundantes en las ciudades. Normalmente alcanzan mayores densidades en áreas urbanas, por ejemplo, la paloma. Bueno, en las ciudades, las áreas verdes proveen hábitat natural para las aves y otra vida silvestre. Y estudios en parques urbanos han encontrado que la diversidad de aves aumenta con el área de espacios verdes. Sin embargo, a medida que las ciudades continúan expandiéndose y la densidad poblacional aumenta, los parques urbanos pierden su capacidad de proveer hábitat para la vida silvestre en las ciudades. Por lo tanto, yo quise investigar cómo las comunidades de aves en Santiago se ven impactadas por la urbanización, considerando la vegetación en las áreas verdes, la matriz urbana y el ruido como variables. Entonces, para realizar el estudio, se identificaron áreas verdes en el sector oriente de Santiago. Entonces, se encontraron 59 plazas, o sea, áreas verdes entre 0,5 y 2 hectáreas en tamaño. Y estos son todos los puntitos verdes que se ven aquí en el mapa. Y también se identificaron 6 parques urbanos para un total de 10 puntos de muestreo. Y estas son áreas verdes de más de 10 hectáreas. Y estos son los puntos azules en el mapa. Y bueno, para mantener la independencia entre los puntos de muestreo, se usó una separación de al menos 250 metros entre los puntos. Bueno, para identificar las aves que estaban presentes en las áreas verdes, se realizaron puntos de conteo usando un radio de 50 metros durante 10 minutos. Entonces, se iban identificando las aves visualmente y acústicamente. Y esto se hacía desde el amanecer más 4 horas, cambiando la hora de muestreo cada mes. Y en total, realicé 3 censos por plaza entre mayo y agosto del 2019. Además, se midieron los niveles de ruido durante los censos de aves para obtener los niveles de ruido promedio y máximo. Para la matriz urbana, se consideró la densidad de edificios como la proporción de cobertura construida dentro de un buffer de 200 metros alrededor del punto central de cada área verde. Y también se consideró la altura promedio de edificios alrededor de cada área verde, también dentro de un buffer de 200 metros. Y finalmente, se consideraron variables de vegetación, como la cobertura alborea en el área verde, la proporción de vegetación nativa y exótica, y la cobertura vegetal, que se obtuvo usando el NDVI promedio de cada área verde. Para el análisis estadístico, realicé una serie de modelos de ocupación para las distintas especies de aves que fueron detectadas en el área de estudio. Entonces, usé R y datos binarios de presencia y ausencia para crear estos modelos. Primero que nada, los modelos de ocupación asumen que algunas especies pueden estar presentes, pero que no son detectadas. O sea, algunas ausencias pueden ser consideradas la presencia de una especie en un lugar. Entonces, estos modelos siguen un modelo de Bernoulli para una respuesta binaria. Y a esto le incorporamos datos de censos repetidos y covariables de observación y de sitio, las cuales tengo mostradas aquí. Entonces, mi covariable de observación, en este caso, fue el ruido máximo durante el censo, y las covariables de sitio incluyeron el ruido máximo promedio, la altura promedio alrededor del área verde, la proporción de cobertura de edificios alrededor del área verde, la cobertura vegetal, o sea, el NDVI, la proporción de vegetación nativa y la proporción de cobertura arbórea en las áreas verdes. Entonces, yo comencé obteniendo los mejores modelos de la probabilidad de detección para cada especie, y estos modelos después se utilizaron en el modelamiento de la ocupación, lo cual solo varía con las covariables de sitio. Bueno, se detectaron 29 especies de aves en Santiago durante la temporada de invierno del 2019, de las cuales 86% fueron especies nativas, o sea, 25 especies nativas y 4 exóticas. A ver, en cuanto a la riqueza y a la abundancia de las aves, las aves nativas disminuyeron en su riqueza y su abundancia cuando habían altos niveles de ruido en las áreas verdes, baja cobertura vegetal y mayor altura y densidad de edificios. En general, la abundancia de aves nativas aumentó cuando los niveles de ruido promedio se mantenían menores a 52 decibeles y la cobertura vegetal se mantenía con valores de NDVI sobre 0,5. En cuanto a la ocupación, o sea, la presencia de aves nativas en áreas verdes, la ocupación de aves verdes realizada por el 50% de aves nativas fue más influida por el ruido máximo promedio del área verde. Y las especies menos tolerantes al ruido fueron las especies evitadoras urbanas, como se pudo haber esperado, y las más tolerantes fueron las especies exóticas y los habitantes urbanos. Y la segunda variable más influyente fueron las distintas variables de vegetación en las áreas verdes. Finalmente, en cuanto al ruido y la matriz urbana, los niveles de ruido más altos fueron detectados en plazas rodeadas de edificios más altos y no se encontró ninguna relación significativa entre el ruido y la densidad de los edificios. Ahora, si vemos este mapa, los niveles de ruido más altos se encontraron en la zona central y los menores niveles de ruido en el noreste y el sur del área de estudio. Y se encontraron diferencias significativas en los niveles de ruido máximo entre las plazas y los grandes parques urbanos, con niveles de ruido significativamente mayores en las plazas o las pequeñas áreas verdes. Ahora, si incorporamos la matriz urbana, vemos que las áreas de mayor ruido correspondían a las áreas con las mayores alturas promedio de edificios alrededor de las áreas verdes. Pero no se vio ninguna relación con la densidad de edificios. Y si nos fijamos en la relación entre la abundancia de aves y el ruido en áreas verdes, vemos que la abundancia total de aves, aquí en rojo, aumentaba con el ruido, mientras que la abundancia de aves nativas, aquí en verde, disminuía y la abundancia de aves exóticas aumentaba. Y vemos que hay un punto crítico aquí, cuando los niveles de ruido alcanzaban sobre 52 decibeles, en cual punto las aves nativas alcanzaban menores abundancias que las aves exóticas. Entonces, las aves nativas se empiezan a ver reemplazadas por especies exóticas en áreas verdes con niveles de ruido promedio mayores a 52 decibeles. Y se encontró una tendencia similar con la cobertura vegetal en áreas verdes. Vemos que la abundancia de aves nativas aumentaba con la cobertura vegetal en las áreas verdes, mientras que las aves exóticas disminuían. Y nuevamente vemos un punto clave aquí, cuando la cobertura vegetal alcanza un valor de NDDI promedio mayor a 0,5. Y ahí vemos que a medida que disminuye la cobertura vegetal en áreas verdes, las especies exóticas empiezan a reemplazar a las aves nativas en cuanto a su abundancia. Entonces, considerando estos resultados, podemos esperar que las aves nativas sean más abundantes cuando los niveles de ruido disminuyen y la cobertura vegetal aumenta en las áreas verdes. En este gráfico vemos las tolerancias de las aves a la urbanización. Y en general, las aves demostraron ser bastante sensibles al ruido. Y en cuanto a la matriz urbana, la altura de los edificios alrededor de las áreas verdes fue más influyente que la densidad de los edificios. Para todas las aves nativas se vio que rara vez se encontraban en áreas verdes rodeadas de edificios con altura promedio sobre 10 metros, pero el rango de ruido que toleraban dependía bastante de la clasificación urbana de las aves. Por ejemplo, las evitadoras urbanas que están aquí en verde tuvieron la menor tolerancia al ruido de todas las aves nativas. En general, estaban en áreas verdes con niveles de ruido promedio entre 50 y 55 decibeles, lo cual es equivalente al ruido producido por un refrigerador. Y también en general, se encontraban en áreas verdes rodeadas de edificios de altura promedio entre 4 y 6 metros. Mientras tanto, los utilizadores urbanos en general desaparecían de las áreas verdes con niveles de ruido entre 55 y 65 decibeles. Y esto es equivalente al ruido producido por una conversación de un volumen normal. Y aquí se pueden fijar que dejé al picaflor chico aparte de los otros utilizadores urbanos. Y esto debido a que se comportó más como un habitante urbano en cuanto a su tolerancia al ruido. Y los habitantes urbanos demostraron las mayores probabilidades de estar presentes a través de casi todo nivel de ruido. Y en general, la probabilidad de detectar estas especies comenzaba a disminuir cuando los niveles de ruido alcanzaban entre 65 y 75 decibeles. O sea, más o menos el ruido producido por una conversación normal y el ruido producido por una aspiradora. Las especies evitadoras urbanas que fueron detectadas en el área de estudio incluyeron especies como el carpinterito, la loica, el diucón, la viudita y la golondrina. Estas especies demostraron las menores tolerancias al ruido, en especial la loica, el carpinterito y el diucón. Y en el caso de la loica, su probabilidad de ocupar áreas verdes urbanas disminuyó rápidamente a medida que el ruido máximo promedio alcanzaba entre 55 y 65 decibeles. Y la probabilidad de ocupación llegaba a casi cero cuando los niveles de ruido máximo promedio sobrepasaban los 65 decibeles en un área verde. Entre las especies utilizadoras urbanas que fueron detectadas se encontraron la tortolita cuyana, el picaflor chico, la yuca, el gilguero, la tenca, la rara y el queltehue. En general, estas especies demostraron mayor tolerancia al ruido que los evitadores urbanos, pero igual son poco probables de estar presente cuando hay niveles de ruido muy altos. La excepción aquí es el picaflor chico. Esta especie tiene una vocalización de alta frecuencia, o sea, se vocaliza por encima del ruido urbano, el cual se caracteriza por su baja frecuencia. Ahora, comparado con la tortolita cuyana, la cual solamente está presente en áreas verdes de bajo ruido, esta especie produce vocalizaciones de muy baja frecuencia, entonces es difícil de distinguir del ruido urbano, como podemos ver aquí. A diferencia de la tortolita cuyana y la yuca, quienes fueron más afectadas por el ruido en las áreas verdes, la ocupación de áreas verdes por la tenca, el picaflor chico y el queltehue, fue más influida por la vegetación en las áreas verdes, aumentando con la cobertura vegetal en el caso de la tenca y aumentando con la cobertura arbórea en el caso del picaflor chico y disminuyendo con la cobertura arbórea en el caso del queltehue. Finalmente, las especies habitantes urbanas incluyeron especies como el cachudito, el chercán, el sorsal, el tordo, el tijeral, el chincol, el tiuque y la tórtola. La ocupación de áreas verdes por especies habitantes urbanas fue más influida por los niveles de ruido máximo promedio en las áreas verdes. El sorsal fue la especie nativa menos sensible al ruido y se encontró en todas las áreas verdes con niveles de ruido máximo menor a 73 decibeles, lo cual es similar al ruido producido por una aspiradora. Mientras tanto, el chincol fue más sensible al ruido, su probabilidad de ocupación disminuyendo a medida que los niveles de ruido máximo sobrepasaban los 55 decibeles. Y aquí vemos que tiene una disminución más gradual. Bueno, para concluir, el ruido producido en áreas urbanas juega un papel importante en la ocupación de áreas verdes por especies de aves nativas. Y como vimos, cuando los niveles de ruido promedio sobrepasan los 52 decibeles en las áreas verdes, las aves nativas son reemplazadas por aves exóticas en su abundancia. Y estos resultados apoyan a otros estudios que indican que el ruido puede excluir a las aves de hábitat que serían adecuados si no fuera por la contaminación acústica. Y esto significa que aunque existan áreas verdes urbanas con alta cobertura vegetal, algunas especies de aves son menos probables de estar presentes si los niveles de ruido son muy altos. Pero, varios estudios realizados desde el comienzo de la pandemia han encontrado que los niveles de ruido en varias ciudades del mundo han disminuido significativamente debido a medidas tomadas para mitigar la pandemia. De hecho, un estudio en San Francisco en Estados Unidos encontró que las aves rápidamente comenzaban a ocupar los nichos acústicos que se volvían disponibles al bajar los niveles de ruido urbano. Por lo tanto, es posible recuperar las comunidades de aves nativas en áreas urbanas si los niveles de ruido se logran bajar. Y en el caso de Santiago, si los niveles de ruido se logran mantener a 52 decibeles o menos en promedio. Finalmente, es importante que se desarrollen redes de áreas verdes en las ciudades, que las áreas verdes estén rodeadas de una morfología urbana más baja y que los niveles de ruido ojalá sean regulados. Y bueno, eso es todo. Así que muchas gracias y cualquier duda me pueden escribir por e-mail y aquí les dejo mi e-mail. Muchas gracias.